En mi corazón, en mi vida, en tu corazón, en mi vida, en tu corazón, en mi 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 corazón, Siento que el canto me puede robar Mi corazón se va al día siguiente Siento como el aire que me despido Siento como las mañanas se levantan Siento como el canto me puede robar Y a la primera Y a la... 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 Y esta es mi vida Y a la... Et la llanta Y la victoria Y la... Y exista En mis seres Algo está perdiendo tus manos Algués tan caliente Fuertes flores Mis manos me van a ser Su gloria Una vez más, aleluya Algués tan caliente 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 Está cayendo Su gloria Su gloria Con esta luz Sanado Levantando El camino E o instante En el camino Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Con heridas, con maravillas, con cariño, siempre está aquí. Solo ya está aquí. Y una vez más. Algo está cayendo hasta aquí en una hermosa noche. Es tan fuerte su sorridor. Así es hermano, siéntelo ahí. Mis manos levantan él. Y su gloria tocará una vez más. Aleluya. Algo está cayendo hasta aquí en una hermosa noche. Y está bajando esa presencia. Que el Señor es de Dios tan fuerte sobre mí. Únicamente levanta tus manos. Y ahora alegre. Mis manos levantan él. Y si quieres sentir tu presencia en tu corazón, levanta tus manos en esta noche. Y su gloria tocará una vez más. Y su gloria tocará una vez más. ¡Suscríbete al canal! Y su gloria tocará una vez más. Gracias.